Casa de Dios, Casa de Dios, Casa de Dios Entra a nuestro sitio web www.casadedios.com.be Quiero bendecirles a través de un consejo para que crezca financieramente Yo tengo 19 años de ser predicador, desde el día que me convertí hasta la fecha no he dejado de hablar de Jesús Y un mes después de convertido, entendí algunos principios que me han llevado a alcanzar el éxito en el área financiera Cuatro detallitos para bendecir el reino Le voy a dar cuatro ingredientes que debe llevar una ofrenda Díganle que está a su lado, son cuatro Primera de Crónicas 29 Díganle que está a su lado, la cosa está buena y se pone mejor Primera de Crónicas, estás antes de Segunda de Crónicas Lo tenemos Después dijo el rey David a toda la asamblea Solamente a Salomón mi hijo, elegido Dios Díganle que está a su lado, tú eres el elegido Él es joven y tierno de edad Díganle que está a su lado con mucho respeto, ese eres tú Aunque nadie lo crea Y diga conmigo Y la obra grande No, pero yo quiero que lo repitamos al unísono ¿Qué le parece como tío hablando hoy? Díganle conmigo La obra es grande Porque la casa no es para hombre Sino para Jehová Dios Amén Primer secreto Su ofrenda debe llevar un esfuerzo Yo con todas mis fuerzas Amén Díganle que está a su lado La ofrenda debe llevar un esfuerzo Yo con todas mis fuerzas He preparado para la casa de mi Dios Oro para las cosas de oro Plata para las cosas de plata Bronce para las de bronce Hierro para las de hierro Madera para las de madera Y piedras preciosas de onice Piedras preciosas Piedras negras Piedras de diversos colores Y toda clase de piedras preciosas Y piedras de mármol En abundancia Una ofrenda con esfuerzo Duele Ahorita mi hija mayor está en la universidad Y me dijo Papá con 100 bolos Yo sabes que yo no voy a pasar pena para la universidad Le tuve que hacer un esfuerzo Extra Y le abrí su cuantica Para que ella ya maneje su tarjeta Amén Díganle que está a su lado Todo esfuerzo tiene su fruto Mi deseo es que mi hija se gradúe Y luego que se gradúe Tiene que depositarme Todo lo que yo invertí en ella O alguien siembra aquí Una mata de plátano Sin pensar en tajadas con queso El sembrador Debe esperar la lluvia temprana O tardía Para participar de los frutos Pero no deja de hacerlo Es más Hay sembradores que se esfuerzan Y la cosecha no se les da Ahora lo garantizado que tenemos aquí en el reino Es que todo lo que usted siembre se da Creo que no me están entendiendo Pero yo voy a seguir Díganle que está a su lado Tú Pero es dos No con él Contigo Con tú No Dos Además 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 de esto Por cuanto tengo mi afecto En la casa de mi Dios Número dos Esa ofrenda de ella Era llevar amor ¿Cuántos aman la casa de Dios? Cuando uno ama Da lo mejor Eso no fue lo que hizo Jesús De tal manera Amó Dios Padre Al mundo Que entregó ¿Qué? Lo mejor Su hijo Entonces cuando usted Ama a su esposita Le da Lo mejor Un rollo de papel higiénico Ahorita sería lo mejor Para un regalo ¿Verdad? ¿Sí o no? De lo mejor Por cuanto yo tengo Mi afecto Mi amor A la casa de mi Dios Yo guardo En mi tesoro Particular Oro Y plata Además de todas las cosas Que he preparado Para la casa Del santuario He dado Para la casa De mi Dios Amén El señor David David tenía Lo que nosotros Llamamos Aquí en Venezuela La caleta Creo que soy yo Nada más ¿Cuántos de los que están aquí Cuando trabajan secularmente Como yo Guardaron 100 bolívares En un sitio Que ni hasta usted Los consiguió ¿Sabe por qué usted No los consiguió Nunca? Porque su esposa Los consiguió primero Y usted saca el billete Y la cartera Y dice Concha Porque yo tenía 100 aquí Y usted busca Le da la vuelta La voltea Como una media Yo tenía 100 Y la esposa le dice Por allá ¿Qué estás buscando Mi amor? Nada Ella los consiguió Primero Porque no hay nadie Tan especialista En las caletas Que su esposa ¿Cuántos de los casados Dicen amén? Amén Miren lo que le pasó Al Pastor Cho Lo leyó uno de sus libros La cultura Donde está el Pastor Cho Corea Si mal no recuerdo Pastor Los hombres No cobran La quincena Ni la semana Es la mujer Quien va a ser La cola A la empresa Y Eso es en Corea Escúcheme Es en Corea Estamos en coro No mentira Escúcheme La mujer es la que hace La cola Y recibe el pago Y cuando ella recibe El pago Administra todo Y le da para el pasaje A su esposo Eso es en Corea Y el Pastor Cho Tenía su caleta No sé en qué libro El Pastor Cho Lo leí Y lo tenía En un libro Y llega la esposa Y lo llama Y está en un troncito Le dice Mi amor Te estoy acomodando A la biblioteca No, no me la toques Hermano Secreto número uno Para que nadie Sospeche de tu caleta No te alarmes La mujer tiene Un seto Es que estoy preparando Un mensaje Y tengo los libros Anotados No Miren hermano Esa mujer Revisó libro Por libro Cuando el Pastor Cho Llegó Por supuesto No consiguió nada Dijo No, lo que ve ahí Lo gasté Ese es en Corea Aquí no Continuamos Dígale que está a su lado Three Tres Verso cuatro Tres mil talentos De oro De ofir Tercer punto Para su mejor ofrenda Es que debe ser Lo mejor Hermano Oro Es lo mejor El oro Representa realeza Representa reino No sé si estás aquí todavía A mí me fascina el oro Ahora escúchame Siete mil talentos De plata refinada Para cubrir Las paredes De las casas ¿Sabes cuántos son Tres mil talentos De oro Querido hermano A la actualidad Son cien mil Kilos de oro Dígale que está a su lado Ave María Purísima Hermano Diría mi abuela ¿Verdad? Sé lo que son Cien mil kilos De oro Para que le echen Ahí un bañito De oro Al púlpito Hermano Ahí si provoca Estrellas Y que se le pegue Un pedazo En un diente ¿Verdad? Con razón Este hombre Llegó a morir Anciano de días Y feliz Porque este sabía Lo que era Invertir en el reino Y dar lo mejor Para su obra Como tres o cuatro Han entendido Yo continuaré Oro pues Para las cosas de oro Y plata Para las cosas de plata Y para toda la obra De las manos De artífices Sin el interrogamiento Que dijo mi abuela ¿Y quién quiere hacer Hoy ofrenda Voluntaria A Jehová? Préstame atención Ya va Cuarto principio Yo tengo 19 años Caminando aquí Y nunca le he pedido Medio a nadie Una sola vez Hermano Hice la cola En Metrobús Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Por un aire acondicionado Y el señor me dijo Si en el ventilador Eres fiel En el ventarrón Te pondré Me dijo Y esto arrancó aquí Con ventiladores Hermano Yo me la grababa Apóstol Porque la gente caía Yo decía Lo está tocando el señor Hermano Se le infartaban Y se iban con la tensión baja Hermano Ascario hizo un platero Aquí conmigo Hermano La gente no caía Hermano Porque esto era mugre Esto era un taller Mecánico Y sabes cómo Nos metimos nosotros aquí Con mi arreglo De mi primer De mi último empleo Es así mi amor O no Eso lo sabe Nada más mi equipo Y hoy que se lo estoy contando Yo a usted Yo le dije Señor Porque el señor Me habló Y me dijo Pide tu arreglo Y métete allí Esta es la oportunidad Que tiene Yo tenía como 50 personas Que seguían este ministerio Y yo le dijo Señor Pero cuando me voten ¿Qué me van a arreglar? Y él me dijo Tú me trabajas a mí Yo nunca te votaré Si quieres Dárselo señor Escúchame Me dijo Yo te voy a dar Todo lo que tú desees Yo soy el único papá A quien tú le trabajas Que te pagará Con tus sueños Y hasta la fecha Para muestra un botón Que dijo mi abuela Debes ser voluntario Lo que traigas A la obra Nosotros acabamos De tener actividad De primicia Voluntario El que la trajo Creyó en esa palabra Nosotros diezmamos Y ofrendamos Y pactamos El que trae sus diezmos Pacta Y trae sus ofrendas Porque cree en esa palabra Y por supuesto Se activarán Esa palabra Se activará En ti Número uno Esfuerzo Conclusión Número uno Esfuerzo Número dos Amor Número tres Lo mejor Que tiene que ver Con el sacrificio Y número cuatro Tiene que ser Voluntario Dígale que está a su lado Nada obligado Es bueno Entra a nuestro sitio web www.casadedios.com.ve